El Espíritu Santo 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 Andan buscando el anillo, la alianza La caravana de oro Todo lo que es latita y metal se va a pegar en el imán Y entonces ellos andan buscando lo que la gente pierde Andan buscando lo que la gente pierde Y cuando se predica el Evangelio de Cristo Aquellos que están anotados en el libro de la vida Y supóngase que la vida los ha maltratado Y como nunca escucharon la palabra de Dios Están sumergidos en el pecado En la tiniebla, en el borracho, en los vicios Esa gente al pasar el imán como son metales Se pega Es decir, no se pega la cáscara de banana Ni la cáscara de huevo Ni la bolsa de leche No se pega todas las inmundicias que ellos tiran por ahí Es casi común ver ahora hoy en día Y da vergüenza decirlo Pero es una realidad nuestra Los preservativos allí afuera tiraron la calle Es una vergüenza Y en la playa ni se sabe Pues nada de sus cosas inmundas se va a pegar Cuando pasa el imán El imán llama El metal Y el que es de Cristo Escuchará la palabra Y el que es de Cristo Perseverará en la palabra Y el que es de Cristo Su espíritu Queda ligado a la palabra No anda buscando señal del cielo ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo Ahora pegó en su corazón La salvación pegó en su corazón ¿Qué es lo que debemos nosotros asegurarnos en esta hora? Salvación Salvación Rebequita Ponte de pie Hace más o menos un mes atrás En mi espíritu Adentro mío En mi pensamiento Oré por ella Y le pedí al Señor Señor yo quiero que la Que la uses Porque si la resucitaste Y la dejaste No fue solo por amor a mí Sino porque tienes algo con esta niña Gracias amor Siéntate Y anoche dice papá Nos contaba anoche Hoy de mañana Mientras la familia desayunaba Y dice papá Yo salí del cuerpo anoche ¿Cómo saliste del cuerpo amor? Me senté en la cama Y miré para la pared Y no vi la pared Vi tu cama en el otro cuarto Y de pronto me levanté Y vi la casa Y vi mi cuerpo en la cama Y miré más allá Y estaba tu cuarto Y tú estabas dormido ¿Y qué pasó? Me fui a la escuela A la escuela Bueno me pareció la escuela A un lugar como la escuela ¿Y qué había? Los niños estaban allí Pero yo no quería estar con los niños Yo me subí a un segundo piso Donde había unas barandas Y allí me quedé Como esperando algo Y de pronto apareció una persona Y me habló y me dijo El tiempo se termina La puerta se cierra Se termina la gracia Sonarán las trompetas Y ya viene el rapto Solo eso ¿Sí? Eso me dijo Me dijo El tiempo se termina Me dijo Las trompetas van a sonar La puerta se cierra La gracia se termina Viene el rapto Y yo miré Desde la escuela O desde aquel lugar Miré Y yo veía la casa Y veía mi cuerpo Y veía tu habitación Contigo Durmiendo en la cama Y me dijo Sí amor Es así Cuando estás fuera del cuerpo Todo lo lejos Se te hace cerca Y lo que tú quieres ver Lo ves ahí cerquita Me doy cuenta Que es una visión verdadera Y que realmente salió del cuerpo Porque me está diciendo Experiencias Que si no la vive No la sabe Como estando Ya más allá de la plaza Ver hacia aquí A las 6, 7 cuadras Y poder ver A través de las paredes Su cuerpo Saber dónde está Me faltó algo amor Fue así Y la Biblia dice Que los niños Tendrán visiones Y Dios está Sigue hablando Se termina Se termina el tiempo Se termina el tiempo Y viene la hora En que la gente Buscará señales Pero nosotros En nuestro corazón Es Yo tengo asida Mi salvación Yo soy de Cristo Su sangre me lavó Mi nombre está anotado En el libro de la vida Yo me voy con él El que se quiera ir De mi casa Que obedezca al Señor Pero recuerde Dios nos llamó A orar Por nuestra familia Nos llamó A cubrir a nuestra gente Nos llamó A suplicar Por nuestros familiares ¿Para qué? Para que nosotros Estemos conscientes Que hemos hablado La palabra En nuestro hogar Pero también Como hijos de Dios Sentimos lo que Dios Siente Yo debo de seguir Orando por mi familia Por rebeldes que sean Por malos que estén Yo debo de seguir Cubriéndolo Porque el anhelo Porque el anhelo de mi Padre Que está en los cielos Es salvación Usted tiene que insistir En orar Por su madre Por su padre Por su familia Tiene que orar Por su gente Señor Si ellos no se van En el rapto Señor Concédele Por favor Concédele La gracia Para que ellos No se dejen marcar Al ver el rapto De la iglesia Porque el rapto De la iglesia Va a ser algo Hermanos Que va a abarcar Recuérdelo Todo pueblito No hay lugar En el mundo En las islas En las montañas No hay lugar En los valles En el Uruguay Profundo Como dicen los políticos No es tan profundo Si es más chiquito Que la uña al dedo Si me hablara De Brasil Puede ser Pero aún en el Brasil Aún en los Chile El Perú Venezuela Colombia Estados Unidos Todos los lugares Del mundo Se ha predicado El Evangelio Y en los lugares Donde no se ha predicado Y hay niños Los niños Van a desaparecer Todo lo que es inocente Va a desaparecer ¿Está escuchando? Por tanto El mundo entero Va a saber Que lo que sucedió Fue algo Que nadie está En control de eso No busque una señal Porque la señal Inconfundible Usted la tiene Adentro de su corazón ¿Usted es del Señor? ¿Usted ama al Señor? ¿Usted ha creído en el Señor? ¿Usted le ama al Señor? ¿Le ama con todo su corazón? ¿Es capaz de hacer Lo que el Señor le pida? Si usted es capaz De obedecerle al Señor Y usted esté tranquilo Que usted se va En el día del rapto En la iglesia Y lo que sea Que venga sobre la tierra No va a venir Sin que Dios envíe Sobre usted Esa fortaleza En el espíritu Y usted tendrá Una fuerza espiritual Para soportar Lo que viene Porque la escritura Misma dice No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es el Señor Que no os dejará Ser tentado Más de lo que Podáis soportar ¿Está escuchando? Y también con la prueba También vendrá la salida El Señor dice Que no vamos a ser probados Más de lo que Nuestra alma puede soportar Porque Él nos ama Jesús lo dijo El Padre mismo os ama Porque vosotros me habéis amado Y si ustedes aman a Cristo Y permanecen en Él El Padre los ama a ustedes El doble Y más sabiendo que somos La generación de esta última hora La generación de esta última hora Tiene un privilegio increíble Si persevera Porque serán los primeros Los postreros Serán los primeros Le habla A la iglesia Porque los primeros Fueron Israel La nación de Israel En el mundo En recibir La salvación En recibir la ley En recibir la palabra En recibir el conocimiento De la verdad La revelación Del único Dios verdadero Fue Israel Israel fue el primero Y los postreros Han sido los gentiles Que es la iglesia Pero los postreros Serán primero Porque Israel quedará Pero dentro de cada uno También Dios Establece el orden Pues su palabra Permanece para siempre ¿Está escuchando? Quiere decir que Que los que Llegamos a esta época Los que llegamos A esta época Porque de la iglesia Hace dos mil años Que se habla como iglesia Pero los postreros Que están soportando Este pecado Que hoy en día El pecado es peor Que en los días De Sodoma y Gomorra ¿Por qué? Porque en Sodoma y Gomorra Usted tenía que ir a un lugar Para ver el pecado Pero hoy en día Lo publican De tal manera Que ustedes Están en la computadora En la televisión Están en el celular Y ellos están Publicando su pecado Como dice la escritura Como Sodoma Publican su pecado Cada uno de ustedes Tiene que sopesar En su corazón Si está Realmente en la salvación Péselo Péselo profundamente En su corazón Péselo a usted Porque usted no se va a salvar Porque venga a la iglesia Usted viene a la iglesia Porque es salvo Pero hay gente Que el Señor Hace rato Que le dio la espalda Y no se han dado cuenta Porque tienen una costumbre De vivir Y nosotros no podemos Tomar el Evangelio Simplemente como una costumbre Tenemos que tener El Evangelio Como un modo de vida Tenemos que tener El Evangelio Como el aire que respiro Tengo que tener Mi relación con Dios Como algo que yo necesito Para vivir Que yo sin Dios No soy nada Primero Porque usted tiene Que estar preparado En todo momento Si es cierto Que nos vamos con Cristo Y que vivimos La última generación Y que todo lo que va a suceder En el mundo No puede pasar el 2018 Algunos dicen Para el 2020 Para el 2021 Pare un poquito compadre Pare un poquito Que la Escritura Habla del 2018 No habla del 2020 Ni del 2022 La Escritura dice No pasa esta generación Y la generación ¡Pum! El 22 de mayo El 2018 Se termina Así que tenemos Enero Febrero Marzo Abril Y mayo Tenemos 17 meses ¿Está escuchando? A mayo del 2018 Se termina el tiempo Y el Señor Es fiel en su palabra Él dijo No pasa esta generación Hasta que todo esto Acontezca Por tanto Nosotros no podemos esperar Profecías Que andan diciendo Por aquí o por allá Porque el Espíritu Da testimonio A nuestro Espíritu Usted como Hijo de Dios Tiene que sentir Una urgencia Dentro suyo El que es del Señor Siente una urgencia Siente adentro suyo Un desasosiego Dice el Señor ¿Qué es lo que está por pasar? ¿Qué es lo que está pasando? Algo está flotando en el aire Algo 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 Que no tengo entendimiento Dios ¿Qué es? Y el Señor dice Es mi Espíritu Dando la voz de alarma Es mi Espíritu Diciéndole a mis hijos Que yo voy Dios podría abrir el cielo Y hablar Ciertamente Vengo en breve Como lo habló A la ciudad de Jerusalén Cuando Jesús entró Montado en un burrito Diciendo Este es mi Hijo En quien me complazco Dice Un trueno Le habló Un ángel Esta voz No vino por causa mía Sino por causa de vosotros Ahora el príncipe De este mundo Va a ser juzgado Ahora el príncipe De este mundo Será echado fuera Y se dice En los informativos Que en todos los países Del mundo Se están escuchando Voces como de trompetas Y no saben Nada a explicar Que es Ni dicen que es Pero son señales Señales en el cielo Señales en el sol Señales en la luna Señales en las estrellas En las angustias Gente Y señales En todas las señales Que dice la Biblia Que las vemos Las leemos Las vemos Y las leemos Y están cumplidas ¿Qué debemos hacer nosotros Frente a todo esto? ¿Qué debemos hacer? Paz Paz Quiero reflejarles Quiero reflejarles algo A ver si me entienden Habían decretado Que nadie puede hacer Por 30 días Oración Sino solamente Al rey Y a su estatua Y que el que hiciera Alguna oración A cualquier otro dios Fuera muerto Y echado al foso De los leones Y cuando Daniel Escuchó el edicto Porque Daniel Estaba integrando Parte de la corte Del gran rey De Babilonia Y cuando escuchó El edicto Daniel guardó silencio Pero en su corazón Dijo Muy bien Señor Tú sabes lo que yo Siempre hice Hacia Jerusalén Conforme a la ley De Moisés Cuando Salomón Dedicó el templo A Dios Si en cualquier lugar Tu pueblo Fuera dispersado Debajo del cielo Y desde donde Se encuentren Desde donde Se encuentren Ellos Hicieran oración Dirigidos aquí Hacia este lugar Tú oirás En los cielos Y perdonarás Sus pecados Y les bendecirás A donde estén Aunque sean Los postreros Del cielo Y Daniel La ventana Que daba Hacia Jerusalén La abría Tres veces al día Y oraba Hacia A Dios Mirando Hacia Jerusalén A donde estaba El templo Donde estaba El lugar Donde Dios Escogió Para poner ahí Su nombre Y el arca Del pacto ¿Qué hizo Daniel? Dijo Muy bien Yo no voy a Prohibirle A mi alma Y no voy a Cerrar mi comunión Con Dios Por las órdenes Que den los hombres Ahora Mis amados Cuando comience Lo que está a punto De comenzar La gente Se va a enloquecer Miren Yo les digo Una cosa ¿Cuál es El fenómeno Que está pasando Acá en la iglesia? La gente Levanta la mano Y promete Un montón De cosas Pero a la hora De la verdad A la hora De saber La verdad Usted rasca Un poquito Y tienen Menos De la mitad De lo que dicen Tener Y estoy comprobando Hermanos Que están faltando Muy seguido Que están afanados Por hacer dinero Y por trabajar Por trabajar Porque ellos No están poniendo Su confianza En Dios Ni están honrando La palabra Que el día del Señor No se trabaja Que el día del Señor Es para dedicarlo A la familia Y a la casa de Dios A la palabra de Dios Y a orar Nosotros deberíamos De estar aquí Desde las 4 de la tarde Hasta las 11 de la noche Porque es el día del Señor Yo debería De tener aquí Un estudio bíblico Y aquí tendrían Que estar Todos en el estudio bíblico De las 4 de la tarde Y luego quedarse A un recreo Servirse un té Un jugo A las 6 de la tarde Y luego comenzar Un culto de oración Y de adoración De adoración Y de adoración Y a las 8 de la noche Comenzar el culto Y luego Ser ministrado Por la palabra de Dios O por el Espíritu Santo O por la imposición De las manos E irme a mi casa Satisfecho Usted observe que la nación De Israel En el antiguo testamento Se reunían Todo el día En la sinagoga A estudiar la palabra Todo el día Y ayunaban Todo ese día Nadie se quejaba Era una ley Amaban a Dios Pero ahora Cuando venga La situación Que va a haber Va a haber una situación Muy difícil Iglesia Y solamente El creciente Que tiene la palabra Y el nombre de Jesús En su mente Y en su corazón Va a estar firme Los demás Van a decir No 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 Yo tengo miedo No Mire Las excusas Más inverosímiles Van a encontrar En sus corazones Para no congregarse Y para no buscar a Dios Y dice No Yo me quedo en casa Y después de todas Las señales Que hemos dicho Que se están cumpliendo Que la gente Empiece a quedarse Mire Yo otra vez Duraba y razonaba Con el Señor Y no podía Evitar mis lágrimas Delante del Señor Diciéndole Señor Lo que hemos hablado Lo que le hemos enseñado Y sin embargo Sabiendo el poco tiempo Que queda Señor Es cuanto más Deberían de congregar Es cuando la gente Empieza a decidir Quedarse Y el Señor dice No te hagas problema Porque yo tengo Que sacudir El tiempo De un sacudimiento Viene Y el tiempo De las trompetas Es un sacudimiento Más grande todavía Imagínese La gente Que no está sellada Con el Espíritu Santo ¿Qué le va a acontecer? ¿Qué le va a pasar A la gente Que no tiene la Escritura Que no piensa en Dios? Cuando vengan Los problemas Se van a apartar Del Señor Se van a olvidar Del Señor ¿Y en qué van a andar? En su propio consejo Entonces Lo que escuchan Lo entienden Lo que leen Lo creen Usted no vaya a ser Como la persona Que le pide señales Del cielo A Dios No vaya a andar Por señales Porque tenemos Al glorioso Espíritu Santo Que nos dio La fe Por la palabra Y nos da A nosotros Para que caminemos Seguro De que nadie Ningún ser humano Nos engañe Nos dio a nosotros Lo que se llama La convicción Y nos dio a nosotros Lo que se llama La certeza Yo tengo la certeza Y tengo la convicción De que Dios Cumplirá Su palabra Y que aquel Que mora En su palabra Y obedece Su palabra Y guarda Su palabra No caerá Jamás Porque es Dios Quien le sostiene ¿Está escuchando? ¿Está escuchando Amados? Mire Toda suerte De profetas Se van a levantar Y toda suerte De apóstoles Se van a seguir levantando Y van a ver En grandes regiones Del mundo Gente que se va a levantar Con lo esotérico A hacer señales Y grandes multitudes Se van a ir detrás De esas señales Nosotros Cuando veamos Tenemos que levantar Una mano al cielo Y decir Señor Cuán hermosa Es tu palabra Cómo se cumple Tu palabra En medio De estos tiempos Se cumple La escritura Iglesia La escritura Se cumple ¿Está escuchando? En el verso 4 Dice La generación Mala y adúltera Demanda señal Pero señal No le será dada Sino la señal Del profeta Jonás Mala y adúltera